El Cabildo de Lanzarote a través del Consejo de la Reserva de la Biosfera y en aras de reconocer aquellos comportamientos colectivos o personales respetuosos con la filosofía del programa Hombre y Biosfera de la UNESCO desea impulsar el Premio Bienal Referentes de la Biosfera. Se otorga, como hemos dicho, cada dos años con el fin de difundir la labor de personas y de colectivos en beneficio de la sociedad insular y en la mejora de nuestro medio ambiente. Y los premiados de este 2016 han sido la Asociación Cultural, Social, Patrimonial y Agrícola Milana, Don León Tejera, Jardinero de las Maretas a título póstumo y el biólogo y docente de la Universidad de Turismo de Lanzarote, Don Domingo Concepción. Pero no quería irme de aquí en primer lugar sin hacer extensiva mi felicitación, además del premiado que me ha correspondido, merecidísima. Domingo sigue así, criticándonos a los políticos de manera constructiva y propositiva, como siempre haces, aunque a veces también, menos que nosotros, desde luego, también te quiero que siga haciéndolo porque nos vienen muy bien tus consejos y propuestas constructivas y propositivas. Como no, a la Asociación Milana, a todo el trabajo que ha venido haciendo, a Chana que la representa, ojalá la cochinilla tenga una segunda oportunidad, Chana con, no sé si con ese centro de transformación se arranca algún día, espero que sí, o con su incorporación en el POSEI por poner algún ejemplo. Ojalá que tenga esa segunda oportunidad. Y como no, a León Tejera, a título póstumo, es verdad. Él probablemente en vida, no sé si lo hubiese recogido porque era un hombre muy humilde, humilde como el origen de la palabra humus me contaba hoy, discúlpame, autor, no recuerdo el nombre de ese libro, Santiago, Jardino Sofía, verdad. Efectivamente, no sé si hubiese estado hoy aquí, si estuviese en vida, pero están sus hermanos, felicidades y su cuñada, preciosa poesía. Y en segundo lugar, no me quiero ir porque como quiera que el próximo premio será en el 2019, hemos decidido hacerlo cada dos años y tal vez yo ya no esté al frente ni del Cabildo ni de la Reserva, solo tal vez. No quiero marcharme sin recordar a los responsables públicos, aquí hay algunos, y al conjunto de la sociedad, que la Estrategia Lanzarote en la Reserva de la Biosfera 2020, una estrategia aprobada por unanimidad de su Consejo, por unanimidad del Pleno, y aunque es un documento vivo, cambiable y adaptable, lógicamente, a los nuevos tiempos, especialmente las nuevas tecnologías, es una estrategia que debe trascender a cualquier gobierno, esté quien esté al frente, recuérdenselos, por favor. Y sobre todo, no quería irme sin hacer un público reconocimiento, por si fuera mi última oportunidad en este tipo de entregas, al extraordinario trabajo que hace todo el equipo de la Reserva de la Biosfera, desde siempre, con Ana y con Kino al frente, como ya el Mar, tantos años ahí casi sola de apoyo, y de últimas disculpes, porque si me voy a nombrar a todos me olvidaría, no sé, Yolanda, Juan Cazorla, etcétera, etcétera. De verdad, público reconocimiento, mi felicitación, enhorabuena, mucho ánimo porque son ustedes un magnífico ejemplo de trabajadores públicos. Gracias. Gracias.